Los mexicanos siguen cosechando éxitos en los Juegos Panamericanos, colgándose Nuria Diosdado y Joana Jiménez el oro en natación artística. Y es que la dupla mexicana se colocó en lo más alto del podio tras una gran rutina de prueba. Pese a las adversidades previas, las nadadoras ganaron el oro en el Centro Acuático del Estadio Nacional. Así en este sentido, fueron las estadounidenses Megumi Field y Ruby Remati quienes siguieron en el ranking. Cabe señalar que con esta medalla de oro México ha asegurado la Plaza Olímpica para París 2024.